Buenas tardes, buenos días, saludo para diferentes latitudes. El que no sabe la historia está condenado a repetirla. Y parece que a los chilenos esa frase les entra por aquí y no sé por dónde les sale, pero no es por aquí. En el año 1990, 89, en el Estadio Maracaná intentaron sacar a Brasil del Mundial, vea semejante audacia, cuando el arquero Condor Rojas con una gilet se corta la frente para aparentar que una... Bengala. ...poguetiña, hay que hablar con los términos brasileros o bengala, como dice el ingeniero en petróleos y minas. Bien. Bien. ¿Quién? ¿Quién minero? ¿Quién no sabe? ¿Quién? ¡Bien, mi minero! Daniel es... Bueno, la FIFA los dejó fuera de ese Mundial y del siguiente por castigo. Después, en la eliminatoria pasada intentaron hacer lo mismo para joder a Perú, a Bolivia y ganar los puntos. Los puntos los ganó Chile y los ganó Perú y quedaron fuera del Mundial. Ahora, otra vez, repiten el mismo cuento y la misma historia. Y la FIFA les vuelve a dar otra cachetada. Y parece que son tan bobos que no se dan cuenta que quien alimenta, quien asusa, que es este abogado brasilero, dice que ahora va a ir al TAS. Claro, sabes lo que te van a hacer en el TAS, ¿no? Así, TAS, TAS, TAS. Fuera. Una humillación en tres veces Match Point. La perdió Chile y creo que esta vez le debe servir y ya no ser tan caretuco. La verdad que es una reflexión bastante válida. Después de todo, una cantidad de circunstancias que se empezaron a escribir. Es una reflexión jurídica. Es correcto. Son periodistas. Son periodistas. Roberto. Lo que quisiera saber es... Ningún medio serio inglés tampoco la repubblicó. No, nadie la repubblicó. Solo el Daily Mail. Sí. Ningún diario serio del mundo. A mí sí me gustaría saber qué hubo detrás, qué mano negra llegó al Daily Mail para que saquen eso. Si yo fuera dueño del Daily Mail, a ver, usted sacó eso ya después de que Chile dos veces la FIFA le ha dicho que no. No. A ver, yo soy el dueño del periódico. Siéntate ahí. Dígame. ¿Quién te dio ese artículo? Tengo que decirle de dónde vino. ¿Quién me lo dio? ¿Quién me lo filtró? Sí. ¿Quién te lo filtró? El abogado Carleso, alguno de sus asesores. Ya. ¿Cómo llega el abogado Carleso a donde ti? Seguramente pudo haber conseguido mi número de teléfono, no sé, comentarios. Mírame a los ojos. Mírame a los ojos. ¿Qué te dio Carleso? Esa es la pregunta. Mírame a los ojos. ¿Qué te dio Carleso? Quiero tu respuesta. ¿Qué te dio Carleso? Esa es la pregunta que tienen que hacerle al periodista. Un libro.